Música Hay mucho más para ver De lo que se puede ver Más para hacer De lo que da el migón Son mucho más los tesoros Agárrate los que se Podrán descubrir Acabo la luz del sol Nunca más habrá distinción Grandes y chicos Han de convivir En un sitio Que nos vuelve a todos Lo que hacemos todos Debemos buscar Hasta que no más Pues será legal En el ciclo De ciclo sin fin Desde que existe el mundo Todas las criaturas Desde la hormiga Hasta el elefante Ocupan su lugar En el gran ciclo de la vida